Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en honor a la lucha que emprendieron un grupo de trabajadoras en el año 1857 en la ciudad de Nueva York. Este grupo de féminas, quienes apoyadas por su sindicato, decidieron tenazmente ocupar la fábrica textil donde trabajaban para exigir igualdad de salarios y una jornada de trabajo de 10 horas. Lamentablemente, la gesta emprendida por este movimiento terminó con un incendio en el que murieron 146 costureras y otras resultaron heridas. En las luchas realizadas por estas mujeres exigiendo reivindicaciones, dio fruto en el año 1952, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró como oficial el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En nuestro país, con la llegada de la Revolución Bolivariana, se reivindicó el papel de la mujer mediante la construcción de un sistema de protección legal que empieza con la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999 y la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero nuestra Constitución resalta la lucha contra la discriminación de seres humanos y en base a eso incluye los mecanismos para la protección de todos los grupos sociales. El artículo 88 es un ejemplo que debe ser seguido por todos los países en la lucha para erradicar la discriminación contra la mujer. A través de las luchas y la protección legal que hoy en día ampara a las mujeres de nuestro país, se pudo descubrir que algunas féminas estuvieron ocultas bajo el género neutral masculino. Mujeres quienes participaron en el proceso de la independencia venezolana y que jugaron un papel fundamental como lo fueron nuestras heroína, Matea, Hipólita y Apacuana, todas estas símbolo de lucha y resistencia ante el imperialismo. Recordemos que gracias al gobierno bolivariano en la actualidad, existen entes que prestan apoyo a las féminas como lo son el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de la Mujer, Parto Humanizado y el programa social Misión Madres del Barrio dedicado a rescatar mujeres de pobreza extrema, brindando atención e inclusión en proyectos socioproductivos. Hoy en día las mujeres venezolanas son protagonistas en diferentes espacios, participando en la toma de decisiones y transformaciones de las políticas públicas del Estado. En la actualidad, gracias al gobierno revolucionario, hoy son visibilizadas y dignificadas integralmente las mujeres en todas sus luchas. Es por eso que la revolución bolivariana seguirá teniendo rostro de mujer en la construcción del poder popular y la defensa del socialismo bolivariano. Desde el Estado de Anzuategui, Jesús Velázquez, Óptica Nacional.